Unos minutos, pues ya, pues parece ser que el plan B ha, digamos, muerto. ¿Qué opinión primero que me parece en lo que hoy contó la Suprema Corte? Pues yo tengo una opinión distinta a la de la mayoría de los ministros, que han expresado muchas veces. Yo creo que no tienen facultades para hacer eso, que se las otorgen a sí mismos con interpretación de la ley. La ley es la ley, pero la cuestión está en cómo se interpreta la ley. Por ejemplo, en este caso, haberse ocupado de las formalidades del procedimiento, dejando de lado lo principal, que eran cuestiones muy importantes que tienen que ver con la economía del proceso electoral, tanto en tiempos como en costos, los permisos para que ciertos sectores sociales tengan más facilidad para votar, como los migrantes, por ejemplo, o las personas que, sin tener sentencia, pídeme que los inhabilites están privados de su libertad o están sujetas a un proceso penal, por ejemplo. Y otros aspectos muy importantes, ya no digamos lo que traía el plan A, que era recortar el Congreso, el dinero, los partidos políticos, etc. Pues estar optando por las formalidades y dejando lo principal a un lado no creo que sea el trabajo de un tribunal constitucional. Parte del razonamiento que tienen sobre la falta de consulta a indígenas y a discapacitados, pues caray, podrían haberlo aplicado siempre en cualquier otro caso, en cualquier otra ley. Ustedes me han escuchado un argumento que dice que la Corte, tanto en la primera parte del plan como en este cotejo ley contra ley, no ley contra Constitución, eso no le está permitido al máximo tribunal del país. Pero bueno, pues ellos son los que hoy por hoy toman la decisión. ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a ir al proceso electoral con la legislación vigente, que no hay modificaciones y que ya vendrán otros tiempos más propicios para hacer cambios pertinentes hacia la economía, hacia la persistencia de un principio que le da esencia a la República, que es la austeridad que consiste en gastar con mucho cuidado, con mucho espeúpulo, con medida los dineros públicos. Diputado, pero uno de los argumentos principales de los ministros es que se violentó el proceso legislativo, más allá de necesariamente al fondo de... Pero no es cierto. Miren ustedes, ¿en qué se violentó? ¿En qué se utilizó un procedimiento que establece la ley, no la Constitución? ¿En qué, se los he dicho en otras ocasiones, en qué la JUCOPO, que es el órgano de control político de la Cámara, en donde están representados todos los grupos parlamentarios, pues autorizó que se utilizara el procedimiento de abreviación de trámites, el que se llama de urgencia, para tratar asuntos de urgencia o de resolución novia? Si se autorizó para que se utilizara, pues se utilizó. ¿Y por qué? Bueno, pues porque estábamos por terminar el periodo ordinario. ¿Cuándo es urgente una cosa? No por la naturaleza del asunto, sino por la oportunidad del asunto. Algo urgente es lo que se debe resolver, o se debe resolver, que no tiene opción más que resolverlo. De eso se trataba. Porque de otra manera, pues pasaría lo que ahora pasó. No porque lo fuera a modificar la Corte, sino porque no llegaríamos, si hubiéramos dejado el periodo ordinario anterior, no llegaríamos a los tiempos constitucionales que permiten las reformas de fondo en materia electoral. Por eso era urgente resolver, aunque fuera en la víspera de aquel periodo. El Senado lo hizo de una manera más abrupta, porque allá la oposición fue más rijosa, porque allá bloquearon el espacio, el pleno ordinario, porque allá fueron a tomar el recinto alterno, porque allá impidieron la discusión, pero finalmente hubo votación. Hubo en uno cerca de 70 votos contra un poco más de 50, y aquí hubo una diferencia como de 50 o 60 votos. Hubo la discusión que ustedes presenciaron hasta altas horas de la noche, en donde la oposición habló y argumentó y dio sus razones, algunas atendibles, otras no, pero el voto estaba predeterminado en contra. ¿Quién califica si hay discusión o no? Los propios legisladores que son los que se han dado su procedimiento para establecer tiempos, oportunidades, transmites, en forma de recoger la votación, alternancia para la discusión, etc. Eso está en un reglamento, no está en la Constitución. A la Corte le compete confrontar una nueva ley contra la Constitución. Y lo único que dice la Constitución en cuanto a procedimiento legislativo son que se discute en una Cámara y en la otra, que si en la otra se revisa y regresa, se vuelva a discutir. Y que haya quórum y que se vote por mayoría o por porcentaje calificado cuando se trata de asuntos muy especiales. Eso es todo lo que dice la Constitución. ¿Cuándo se cumplió? ¿Con qué no se cumplió a los ojos de la Corte? Pues con lo que dice una ley secundaria, que es la ley orgánica del poder legislativo. Creo que la Suprema Corte se excede con sus funciones. En su capacidad de interpretación, me parece que está causando muchos problemas. Pero ya viene la reforma al 76, ¿no, diputado? Al 96. Ah, sí, perdón, al 96, para que los ministros ya sean electos por voto popular. No, no, no viene esa reforma. Estamos haciendo una consulta para llevar en agosto del año que entra, después de las elecciones principales, donde se elige todo el poder federal y buena parte de las gubernaturas y de legislaturas locales y presencias municipales, hasta agosto del año que entra, una consulta que no será para que los ministros sean electos directamente, sino para que se nos permita en el Congreso modificar el artículo 96 a fin de que haya otro método, otro método de designación de los ministros de la Corte que pudiera ser el de la consulta directa a la ciudadanía. Puede ser el presidente que consulte, puede ser el Consejo de la Judicatura, puede ser el Congreso. Pudiera eventualmente establecerse como un método alternativo la votación directa, pero eso todavía está para discutirse. Todavía está para discutirse. ¿Ustedes le apostaron en agosto porque suponen, no creen, no tienen confianza de que van a ganar el Congreso en el 2024? ¿Y ahí no tendrían ningún impedimento para modificar la ley? No, no le apostamos a agosto, es lo que dice la ley. Dice que la consulta debe pedirse un año antes a más tardar, el 30 de noviembre. Entonces, de aquí al 30 de noviembre tenemos para proponerle a esta Cámara que haya una consulta popular para que se pregunte a la ciudadanía en todo el país si se puede modificar el artículo 96. Pero esa consulta de desahogarse sería hasta agosto del año 15. Entonces, no le apostamos más que a respetar los tiempos que tiene la ley de consulta popular. Pero sí tienen esa expectativa de que llegue la mayoría de Morena al Congreso, no es más... Si eso sucediera, no hay necesidad de la consulta. Si no se alcanzara la votación calificada, la composición calificada mayoritaria en ambas cámaras, pues entonces está todavía la posibilidad de utilizar la consulta. Y la consulta es otra manera de conseguir una modificación constitucional porque si la consulta tiene la participación suficiente, es decir, el 40% del padrón, entonces se obliga al Congreso a aclarar lo que diga la consulta. Oye, diputado, ¿y esto cambiaría o insistirían en que vinieran los ministros de la Corte y los conversatorios que están realizados? Pues el diputado Mier anunció que ya los había invitado, esperemos que vengan o cuando menos manden a alguien a recibir las conclusiones de estos conversacos que han estado realizando. Y si no viene, pues se los mandamos de alguna manera muy cortés, digna y respetuosa a sus propias oficinas. ¿Y cómo califican la participación de los que vinieron a exponer sus puntos de vista que parece que los escogieron dos a favor y dos en contra? Pues tratando de que fuera equilibrada la opinión, pues ustedes los han escuchado y visto, han sido opiniones calificadas, algunas muy ilustradas, algunas muy brillantes, otras muy tajantes y categóricas. De todo, yo creo que podemos sacar más luces, más información, más elementos de juicio para elaborar nuestra petición de consulta. Bueno, señor diputado, para la consulta se requiere un presupuesto especial. ¿Van a ser generosos con esto? Y ya ve que en las anteriores pues le decían al INE no para que quiera tanto y ahora pues tienen un INE, pues aunque no quieran reconocerlo a su favor. ¿Van a ser generosos? El anterior estaba muy predispuesto en contra del gobierno actual y de la mayoría de Morena en el Congreso. El de ahora me parece que está más sensato, equilibrado, más imparcial, más juicioso y prudente en su composición, en su nueva composición colegial. Que estén muy bien.